Música Algo tranquis aquí en Melaque Ya subió muchísimo más el nivel Ahí está Todo bien inundadito Todo cruel Ya nos llegó el agua Bien fresando Música 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 Me fijó el agua a la calle a la casa Música Música Ya se nos está metiendo Música 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 Gracias por ver el video.